completamente en la entrevista después de haber visto pues la nota con los luchadores y tu arte no tiene que ver precisamente con la lucha libre este es otro tipo de deporte se podría decir lo que es el ballet porque también se hace mucho ejercicio. El ballet es algo muy atlético entonces para el ballet es algo que trabaja con la mente, el cuerpo, tus emociones y nosotros los cubanos tenemos una pasión muy grande por todo lo que hacemos, pero especialmente con el ballet somos los mejores. Bueno no es que somos los mejores es que es que en Cuba es así, no es que en Cuba nacemos así, nacemos en la mañana cuando nos levantamos en la mañana si nos duele algo, me duele, es muy dramático, entonces si, tú deberías ser actores no? Si somos actores, no es que somos actores, es que sentimos, es como, es como Celia Cruz, tenemos azúcar, tenemos azúcar y sal, no, no somos diabéticos tú crees que yo, yo me voy diabético? Mira, no creo. Si, ya, bueno. Oye, ¿de cuándo, cuándo comienza tu inquietud por querer estudiar ballet o querer aprender ese tipo de arte? Yo empecé con ocho años. Desde los ocho años. ¿Quién te, y fue tú que dijiste mamá llévame o fue tu mamá? No, en los ocho años él no, pues no podía decir nada. Ay, ya. Lo eligen, los papás te llevan, no en ese caso, no? Bueno, no, en Cuba tenemos una selección que seleccionan cuando eres niño, entonces si tienes, si las piernas tienen lo que tienen que tener, la cabeza, los ojos, todo. Todos tienen piernas, ¿no? O sea, pero qué, o sea, se estiran, o sea, que son el este. Las condiciones para el ballet. Gracias, gracias, tenle paciencia. Pero hay que, él es como un niño, hay que ponérselo así. Trae, pues es que la gente que nos está viendo no sabe, no sabe. Sí, la gente, la gente. Sí, no, en Cuba te seleccionan desde que eres niño, y si tienes las condiciones que ellos están buscando, pues te seleccionan para esas escuelas especiales. Y tú no dices, yo quiero, te dicen, véngase para acá. Si tienes las condiciones, pues tú vas y dices, yo quiero hacer las pruebas, y si te aceptan, pues vas para escuelas especiales a estudiar el ballet. Oh, wow. Y después, ¿cuánto tiempo? Yo estudié ocho años. ¿Ocho años? Sí. Cuéntanos qué es lo que tienes, o por qué tuviste que pasar, porque mucho tiempo, este, te absorbió haciendo el ballet, o sea, dejaste de jugar con tus amigos, dejaste de estar, por estar dedicado a eso. Es una carrera, es una carrera. Muy joven. Sí, muy joven. En Cuba el ballet es algo muy importante. Entonces, como tú dices, tienes toda razón. Sí. Sacrificaste cosas. Me sacrifiqué mucho. Entonces, te sacrificas por toda tu vida, dejas de jugar con tus amigos, porque tienes que estar en la escuela, tienes que practicar el ballet, tienes que hacer abdominales, tienes que levantar la pierna. Yo puedo levantar mi pierna. A ver, yo quiero ver que levante la pierna. Bueno, con estos jeans no puedo. Ay, sí. ¿Cómo? Con estos pantalones no puedo. Pero nomás quería ver que hiciera el intento. Dije, ya, ya, cuando quieras. Eso es lo importante. No, pero regresando hacia los sacrificios, alguna vez, este, llegaste a decir, ¿sabes qué? Ya, no más. Porque todo el mundo se está divirtiendo, todos fueron a jugar béisbol, todos se fueron para acá, y yo tengo que estar entrenando. Llegaste a tener un momento de decir, ¿sabes qué? No más. Sí, porque es algo muy sacrificante, porque empiezas desde niño, y cuando eres niño, pues no sabes bien lo que quieres. Y es difícil. ¿Cuál fue el momento, algún momento así culminante que pudo haberte llevado a ese lugar que hubieras dicho, renuncia? En la carrera, en los últimos años de carrera. ¿Ah, sí? Oh, ya al final, ya al final. ¿Qué pasó? Yo dije, pues estoy cansado. Me gustaría ir a la playa, me gustaría jugar más, y tener más tiempo para mí, y es, pues, no es posible. O sea, a ver, pero estoy queriendo yo imaginar, o sea, ¿a qué horas comienzas tú tus entrenamientos, o a qué hora al final que no te dejaba tiempo de ir a la playa y todo eso? O sea, ¿cuántos días le dedicabas y cuántas horas? Siete días, en la semana. ¿Los siete días? Sí, en la mañana, empiezas en la mañana, tienes clases de ballet, clases de francés, clases de educación musical. ¿Tienes en español? Oui. Ok, muy bien, continuamos. ¿Y luego, y luego, y luego? Bueno, es, tienes todas esas clases, entonces es como doble carga docente. Entonces, muchas veces yo decía, mi cabeza, mi cabeza no aguantaba muchas veces. Y al final, ¿ha valido la pena? ¿Te sientes satisfecho ya? Yo siento, yo siento que siempre, siempre que yo bailo, y cuando una persona viene hacia mí, me dice, qué lindo trabajo que haces, tú eres un gran bailarín, me gusta mucho lo que haces. Esas cosas, esos comentarios y esas personas hacen con que nunca pare mi carrera. Claro. Y el cubano, cuando el cubano baila, el cubano expresa sus sentimientos, el cubano es grandioso. Oye, escuche, por ahí están mencionando que es diferente el ballet clásico que el ballet cubano, o es lo mismo? ¿El ballet cubano tiene su propia escuela? No es lo mismo, pero es igual. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, es un lenguaje universal. Ah, para los pasos y todo eso, si tú lo vas a ver, es como el ballet clásico. Exacto, pero en Cuba tenemos nuestra propia escuela. Ok, ah, ya entiendo. Ándale. Creo que sí, ustedes, el otro día estaba viendo un documental, de hecho, en Cuba hicieron una escuela de diferente tipo de artes, ¿no? Sí. Artes plásticas, de ballet, de teatro. Sí, nuestra escuela tiene más de 50 años. Muy bonita, por cierto. Entonces, salir de allá, y ahora que estás aquí en los Estados Unidos, ¿cómo te ha ido con tu carrera? Muy bien, yo sigo bailando profesionalmente, y también con nuevos proyectos de... ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué viene? Bueno, ahora yo estoy trabajando en un proyecto que es sobre televisión, donde voy a hacer un reality show, que voy a poner baile con la venta de casas. Baile con la... Eso está muy interesante. Oye. Bueno, ¿para dónde pueden obtener más información para que la gente pueda entrar a las redes sociales y te conocen? Bueno, pues me busca, solo pongo mi nombre, Raidel Cáceres. ¿En Facebook? Sí. ¿Y Twitter? Sí, también. Muy bien, pues para que lo busquen. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa, compadre. Te deseamos todo lo mejor, un bailarín de ballet cubano. ¡Un fuerte abrazo! Ahí todo el mundo te manda mensajitos, ¿no? Me imagino. En todos lados me mandan mensajitos, sobre todo a los que le debo. Eso sí, no fallan, ¿verdad? Eso sí. Pero bueno, cambiando de tema, ustedes saben que se ha vuelto muy popular el arte del belly dance, ¿no? Del baile erótico moviendo así la pancita y todo. Sí, claro, y pues me imagino que más lo conoce la gente por la bellísima colombiana Shakira. Sí. Que pues ella fue la primera que inició ese tipo de baile, pero pues aquí parece que... Nuestra querida Marcela Macías se fue a hacer un reportaje ya, a mover las caderas. Así es que si ustedes, mujeres, quieren tener bien locos a su marido o a su pareja, esa es una forma de que puedan aprender cómo se hace, cómo hay que moverse, qué es lo que tienen que ponerse. Así es que vamos a ver este reportaje que les preparamos. Hola, muy buenos días a todos ustedes allá en casita. Jayce y Daniela, pues el día de hoy me vine a tomar unas clases de danza de vientre. Vamos a ver qué tal me sale y pues a ver qué aprendemos el día de hoy, ¿no? Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Fátima Mendoza. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender una variación de belly dancing turkish de Turquía que se llama el beso. Bueno, a ver, ¿cuál sería el primer paso que le enseñas a tus alumnos? Bueno, el primer paso que te enseñaría va a ser el twist. El twist. Ah. Torciendo la cadera. Y lo que haces es hacia adelante y para atrás, torciendo tu cadera. El segundo paso que es muy popular es el dip and drop, que es levantar y bajar. Levantar y bajar. Ok. Levanto y bajar. Ok. Uno, dos. Uno, dos. El siguiente es el más tradicional de todos, se llama shimmy. ¿Shimmy? Ajá. Ok. Uno, dos. Uno, dos. Porque están a mitad de la velocidad hasta los pasos de miscárticos. Y relajar las caderas. Relajar las caderas. Relajar las caderas. Sí. En belly dancing, todas las belly dancers usamos mucho cadera. Ok. Todo el tiempo. Y si tienes el cabello corto, no puede ser. No. El otro paso que vamos a hacer es para adelante. El renal 축 �omás. Fizeras las cadera. Eso. Y les voy a trabajar en el brazo. Lo vamos a hacer para las dos señoras. Ok. Y me estabas diciendo también que esto ayuda a las mamás, entonces, para todas las señoras, cuando van a tener un bebé, antes y después, ¿no? Que te ayuda a ejercitar y a mantener firme los músculos de la pelvis y de la cintura. Pues muy bien, pues ahora vamos a practicar un poco. Ya saben, si están embarazadas, pues para que se pongan las pilas. Y vamos a practicar para traerles un bailecito. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Bueno, chicos, como pueden ver, me divertí muchísimo. Este baile es muy sensual, divertido. Bueno, mueves todo. Fátima, muchísimas gracias. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la ciudad de Pasadena, en Lumina Academy. Pueden chequear nuestro website, es luminaacademy.com. Y también estamos en Facebook, Lumina Academy Pasadena. Pues ya saben, chicos, vénganse todos a tomar unas clasecitas para divertirse, bailarle a su pareja o, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Volvemos al estudio. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en esta mañana. Me encantan este tipo de reportajes. Y mira, ¿cómo sufriste bailando? Oye, pero este tipo de baile es súper sensual, pero al mismo tiempo muy buen ejercicio, ¿no? Porque mueves así el abdomen, como que le hacen... De todo, ¿eh? No creas. Y aparte, la verdad es que está muy divertido. A mí me gustó mucho, sí quiere volver a ponerme a bailar. Oye, ¿con eso sí se perderán calorías y hacen demasiado ejercicio o es nomás como para pura diversión? Yo pienso que sí, porque es mucho el abdomen. Bueno, sí quemas, pero no como otros ejercicios, ¿no? Claro, pues no compara con el spinning o correr. O sea, sí es como muy sensual y igual yo creo que te ayuda a moldear el cuerpo. Sí. Pero de ahí así que digas, ¿quién va a ir de ejercicio? No creo. Entonces, ¿para qué tipo de personas es el peli dance o el baile del vientre? O sea, ¿para personas que quieren tener a su esposo bien enamorado, para una chica que le quiere bailar muy sexy a su novio o para ejercicio, para ustedes mismos? Para nosotros mismos también, ¿no? A mí me gusta, es una cosa pues sensualona contigo mismo, conocer tu cuerpo, que te gusta, ¿no? Sí. ¿No lo conoces? Ay, bueno, es parte. Te lo ofreciendo, mira, Marta. Porque, ay, es que yo todavía vengo saliendo de los teens, así que, ¡ay! No, pues yo pienso que es algo muy divertido. Marcelo y yo que estábamos hablando hace ratito, a las dos nos encanta el baile. ¿Se andaban viendo el cuerpo? También, pues sí, aquí todo comparando, ya sabes. ¡Mentidores! ¿Por qué no me quitaron? Estaban practicando el belly dance y yo no estuve presente, chicas. No, pero yo pienso que puede, porque el baile, la verdad, al final del día haces algo de ejercicio, o sea, sales sudas, quemas un poco de calorías. No quemas las mismas calorías que quemarías en spinning, o si corres cinco millas, pero te diviertes y, pues, tienes buen cuerpo. Oigan, chicas, ¿y qué tal si, por ejemplo, en una noche así pasional de su pareja, de pronto le sale con que él les quiere mover la panza a ustedes? ¡Ay, no! Él no, ni nunca. ¡Tómenlo! O sea, fíjense, fíjense la discriminación, o sea, si la mujer nos mueve la panza es sexy, si el hombre les quiere bailar y la panza... A ver, queremos ver, hay que, una pequeña muestra. ¿En dónde está la pancita? ¡Aquí está! ¡Híjole! No, pues, a todos los que están viendo en casa... No es cierto, dime. Si el abdomen está marcado, las mujeres nos encantan. ¡Ay, no! Pero si tiene pancita... No, no es cierto. Pero si está moviendo la pancita, la longita... Mira, toca, toca, toca. ¡No! Tú dime si se siente feo, préstame la mano, mira. Dime qué sientes. ¡Ah! Oye, ahí va a tener cachorritos el JC, ¿qué está pasando? Estoy inflando, lógico que yo debajo de esta camiseta tengo un six pack. Tengo que sonar que tengo pancita para que la gente diga, mira qué bonito. Tienes la piedra del río ahí donde lavaban antes. ¡Hala, sí! De lavadora, perdón. Ustedes no me creen nada, ustedes no creen nada. Algún día voy a pasar para una revista famosa, así van a decir, mira, yo lo tenía ahí de pente y no lo aproveché y lo dejé ir. No, no, es que no se va a llamarse, ¿verdad? No, aquí te quedas. ¿Ustedes qué piensan? No, pero pues por supuesto que nos dejen sus opiniones en el Facebook, en el Twitter. ¿Qué les parece esto del peli dance? ¿Ustedes lo han hecho para su marido, lo han hecho para su novio o simplemente para diversión? O incluso para juntarte con tus amigas, oye, vamos a tomar una clase y luego nos vamos por un café a platicar. Ay, a ganar las mismas calorías y quemamos, muy bien. Se me hace muy raro, ya si entre las amigas se junten a bailar peli dance, así como que... Pero es un baile, o sea, no bailamos juntos. No, es como que si está bien. No, 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 están en poquita ropa y andan acá y luego puras mujeres, mejor invítenos. A la clase no te tienes que ir con el vestuario que usan los peli rines. Pero ya cuando estás ahí en tu casa... Ay, tú y tu imaginación ya están volando muy lejos, ¿eh? Bueno, pero para que huele más, ¿qué tal si hablamos un poco de la lentería? ¿Qué te parece? Este programa, me gusta, me gusta este programa, un aplauso para el director. Sí, güey. ¿Es su cumpleaños o qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver esta nota, nos fuimos a investigar cuál es la lencería que está de moda. La chiquita, la grande, la de abuelita, la de rayitas, la de hilitos. ¿Cuál te gusta a ti? Pues a mí, este, como Adán y Eva. Ah, muy listo, muy listo. De hojita. De frente y hojita atrás. No, pues sí, vamos a ver esta nota que ahí.